¡Hola obsesionados! Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Natalia y bueno, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte por aquí abajito y seguirme en mi Instagram literario, Obsesión Letrada, que es donde siempre estoy publicando diariamente y bueno, sin más preámbulos, les voy a hablar de qué trata el video del día de hoy Estoy medio romanticona y he estado leyendo mucho romance y erótico y la verdad, ¡ay no! Yo nunca me aburro del romance y he descubierto historias que se le han puesto mi cabeza como Así que quise hacer un top, este top no va a estar organizado como el mejor libro al peor, ¡no! Simplemente voy a mostrarles los libros en desorden y todos van a tratar sobre una temática y es sobre amores clásicos Con amores clásicos me refiero como a esos libros contextualizados en guerras a esos libros contextualizados como en épocas y en siglos pasados donde todo era como más complicado No sé si les pasará a ustedes, pero yo cada vez que veo alguna novela o película que esté contextualizada en esa época digo, yo debí haber nacido en esa época, no por la presión a la mujer, no sino porque sus vestidos eran divinos, en serio, me encantan Yo nací para ser una princesa, tipo María Antonieta pero sin el pan No mentiras con el pan, porque es que a mí me gusta el pan Focus Natalia, focus, bueno, la cuestión es que no les voy a hablar obviamente de aquí de pan ni nada del estilo, sino sobre esos amores clásicos que a mí me han encantado Así que será un top 5 Ya había grabado este video anteriormente en el canal, pero eso fue como uno de mis primeros videos y no había leído obviamente tantos libros, solamente había reseñado tres libros y no me gustó mucho así que lo eliminé y lo estoy como volviendo a grabar y obviamente agregándole otros libros que he leído y que me han encantado Número 5, voy a empezar con el libro que me enamoró de la literatura porque sí, yo no me enamoré de la literatura ni leyendo Harry Potter ni Casadores de Sombras, ni ninguna de esos libros de literatura juvenil sino que fue un libro pesadito y se llamaba Perfume de Paraíso de Patricia Ponder pero su pseudónimo es Jennifer Blake es una autora que siempre ha escrito como romances y bueno, no les voy a mostrar el libro porque está muy destruido esperen, quizás les muestre la portadita es que está muy viejo y es una edición demasiado antigua pero mírenla ahí o sea, sí, está viejito pero le tengo mucho cariño a este libro y cuenta la historia de Ellen y Ryan es de esas épocas en las que a las mujeres se les obligaba a casarse y prácticamente Ellen estaba comprometida para casarse con un hombre llamado Durán pero estalló una guerra y le tocó huir y ver cómo asesinaban a cada miembro de su familia ella huyó como con su acompañante y en el camino se chocaron con dos personas que intentaron abusar de ella y ahí es donde aparece nuestro valiente corsario llamado Ryan espectacular, divino, o sea, es de esas historias con picántico que a mí tanto me gustan bueno, Ryan y Ellen y la ama de casa se empiezan a huir tienen que salir obviamente de la isla y bueno, ya encuentran refugio pero ni Ellen ni Ryan se pueden mostrar porque si los descubren obviamente los matan ya que estaban matando a todas las personas como de esa clase alta porque prácticamente la rebelión la iniciaron los esclavos y bueno, les toca esconderse en el sótano oscuro pequeño por días ahí se desata la pasión porque Ellen se había echado un perfume que era algo como mágico hecho por su sirvienta para que ella conquistara a su futuro marido y obviamente no terminó de luna de miel con su futuro marido sino debajo en una cueva con Ryan y bueno, las cosas se subieron de temperatura y ellos terminaron en el cuchicuchi nivel 1000 y ahí inicia la historia porque Ellen huye de la isla con Ryan y su sirvienta y cuando llegan al barco del corsario se encuentran que ha recogido sobrevivientes y entre esos está el prometido de Ellen llamado Durán ¡Oh my God! Desde ahí ese libro se vuelve una cosa de locos o sea, me fascinó o sea, es un libro que tiene romance al mil es de esos hombres heroicos que uno se enamora con leerlo son perfectos un triángulo amoroso que no es cancino y que a mí me fascinó porque obviamente está Ellen enamorada de Ryan pero ella no sabe si Ryan está enamorado de ella porque ella piensa que todo es por obra del perfume entonces es una historia muy, muy, muy buena y lo malo de este libro es que no se consigue con facilidad ni en internet ni en físico porque como les dije es un libro muy antiguo y como que, bueno es complicadito de conseguir gracias al cielo yo tengo mi edición viejita que se cae de lo vieja pero me encanta, me fascina es lo mejor Número 4 Bueno, ahora sí les voy a mostrar el librito y es este Nieve de primavera de Yukio Mishima que es un libro basado en el antiguo Japón de la era Mejín es un libro que transcurre prácticamente en la corte nipona donde la aristocracia estaba como en un auge muy alto el libro presenta un romance, digamos, complejo, complicado no se lo recomiendo a cualquiera porque sí es demasiado pesado tiene un vocabulario muy, muy pesado y a veces es un poco complicado entender también las descripciones porque profundiza mucho en ellas y cómo era el Japón de esa época quizás también por eso me gustó mucho porque puedes conocer como la aristocracia japonesa cómo se dividía Japón el poder cómo eran las leyes hacia las mujeres, hacia los hombres cómo las costumbres del Japón imperial y te relata también paisajes que uno los visualiza y queda plasmado o sea, es espectacular cuenta la historia de Kiyoaki que es un chico que siempre ha sido privilegiado prácticamente es una persona muy guapa de una muy buena familia era como una persona muy engreída muy ególatra y siempre creía que todo lo iba a conseguir así de fácil desde pequeño siempre estuvo conviviendo con una chica llamada Satoko la cual siempre ha mostrado cierto interés por Kiyoaki pero él no le prestaba atención porque era de esos chicos como que a mí me caen muchos pues ella es una de esos muchos la cuestión cambia cuando pasan muchos años y Kiyoaki ve que Satoko se ha convertido en toda una mujer hermosa ahí el hombre se le despierta el interés porque obviamente ya Satoko empieza a comportarse de una forma más prudente porque ya es una dama ya no se puede meter ni andar ahí jugando como una loca ya tiene que comportarse como una señorita y tener las responsabilidades de una señorita y eso significa también comprometerse entonces Satoko es comprometida a un príncipe y ahí es cuando a Kiyoaki se le despierta la atracción pero obviamente es un amor prohibido porque en ese entonces cuando tú te comprometías y dabas tu palabra de casamiento y más a un príncipe no podía simplemente decir no me quiero casar o sea ya dijiste que sí te casas y lo peor es que ellos dos tenían elecciones pero por su estupidez y por su inmadurez decidieron elegir el camino más arriesgado entonces es una historia de amor trágica que realmente me gustó mucho pero sí quedó un poquito traumadita porque pues es trágica es trágica y hablando de tragedias ahora vamos para la reina de las tragedias y es este bebé Cumbres borrascosas de Emily Bronte cuenta la historia de Heathcliff y Catalina Heathcliff es un chico pobre que fue adoptada por un hombre rico y este lo llevó a convivir en su casa donde ya tenía dos hijos un niño y una niña la niña obviamente era Catalina y el hermano se llamaba ay bueno se me olvidó en estos momentos la cuestión es que siempre hubo como rivalidad entre los dos hermanos con el pequeño Heathcliff porque sentían que su padre lo quería más a él y era pues un pordido cero la cuestión es que bueno Heathcliff y Catalina empiezan a jugar empiezan a convivir y al pasar los años empieza a sufrir como una atracción pero Heathcliff es como se siente como rechazado cuando Catalina se interesa en una persona de una clase social alta y se va pero eso no es todo o sea Catalina se casa con el hombre mencionado y bueno Heathcliff llega tiempo después convertido en todo un rico que está dispuesto a arruinarle la vida a todos aquellos que lo rechazaron por ser pobre pero esto no acaba solo aquí no cuenta solamente la historia de Heathcliff sino que también cuenta la historia de otros personajes se da cuenta la historia de dos generaciones con dos romances un poco trágicos uno de ellos tuvo un final feliz gracias al cielo pero la historia principal que es de Heathcliff y Catalina es muy trágica pero fue un libro muy interesante que realmente me gustó mucho 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 y siempre lo voy a recomendar porque es o sea es la reina de la tragedia y no le puse cinco estrellas al libro porque hubieron muchas cosas como que de verdad eran como muy pesadas en las descripciones pero si de trama hablamos si de historia hablamos este libro merece una coronita definitivamente es muy bueno pero como les digo no es un libro tampoco para cualquiera porque tiene muchas descripciones pesadas en la cual uno se puede enredar además de que salta dos líneas temporales está contando pasado y presente y lo cuenta desde la perspectiva de dos personajes y bueno es complicado comprender todo pero si uno le presta atención y uno se da como el trabajo de entender la historia de tomarse su tiempo para leer y releer si uno no entiende yo creo que es un buen libro que realmente merece la oportunidad número dos y ahora si vamos a tocar también un libro que pues o sea es el colmo que no lo conozcan y es Orgullo y Prejuicio de Jay Austin le quiero mostrar esta edición porque esta es una edición especial que hicieron para Crepúsculo literalmente viene este con el de Cumbres Borrascosas pero solamente tengo este y obviamente me quedaré con mi edición de Cumbres Borrascosas esta Orgullo y Prejuicio es un libro muy conocido ya tiene muchas adaptaciones y bueno es de la reina de Jay Austin y bueno Jay Austin trajo una historia que se ha vuelto la inspiración de muchas grandes obras como Crepúscula como After como muchos libros adolescentes y juveniles o sea porque trata la historia de Mr. Darcy y Elizabeth Darcy es un hombre orgulloso rico prepotente y bueno Elizabeth es una chica de familia digamos que humilde son varias hijas y los padres están como desesperados por casar a sus hijas y bueno estos dos personajes al principio se odian o sea no pueden ni verse porque caen rayos y poco a poco uno no sabe cuándo uno no sabe cómo pero ellos se van enamorando y él se va enamorando de ella y ella se va enamorando de él pero su amor siempre es como impedido por ese prejuicio por ese orgullo porque los dos son orgullosos y prejuiciosos y es un romance dramático a morir es un romance que o sea a ti te deja en shock y a mí me encantó este libro definitivamente me fascinó por completo porque Elizabeth Bennet es de las mujeres que no se quedan calladas y esto es justamente lo que más me encanta del libro y es el carácter de la protagonista y como desafía al protagonista masculino sin importarle que sea rico sin importarle que sea poderoso o sea es como una crítica a la sociedad y me encanta y bueno por último les voy a mostrar el último amor clásico que leí que realmente me obsesionó mucho y me encantó déjenme decirles un montón y es este bebé Ceñizas al viento de Kathleen Wadiewicz creo que se pronuncia así yo tengo una edición vieja pero hicieron nuevas ediciones de los libros los hizo Penguin Random House y bueno este libro o sea miren las citas que puse o sea todas las frasecitas y escenas que a mí me encantaron como les digo este libro me tuvo loca y se ve gordito y tiene una letra miren como es la letra o sea la letra es letra para matar ciego pero me lo acabé rapidísimo o sea ese libro se me pasó así tenía descripciones pesadas sí obviamente la mayoría de estos libros tienen descripciones pesadas porque son libros muy antiguos escritos ya hace mucho tiempo y son contextualizados también en una época antigua pero 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 en serio que yo entendí a la perfección todo la autora ay no la autora narra esta historia de una manera espectacular me encantó porque el libro fue largo y la autora tuvo tiempo de jugar con la historia con los personajes con todo y bueno yo aquí hablando de la historia personajes y todo y no les he dicho de qué trata el libro el libro trata de Alaina una chica que lo perdió todo toda su familia murió gracias a la guerra esto es basado en la época de la secesión de Estados Unidos donde los yanquis habían ganado el poder contra los confederados o sea y bueno a Alaina le toca huir porque un oficial yanqui quería como casarse con ella y ella obviamente lo rechazó porque los yanquis no eran bien vistos en esa época y bueno el hombre de despecho inventó que ya era una espía entonces le tocó huir le tocó disfrazarse de muchacho para ir a la casa de sus tíos y no ser descubierta porque obviamente en todos los lugares la estaban buscando como espía y en el camino descubre a un cirujano y oficial yanqui llamado Cole o sea se tenía que llamar Cole se tenía que llamar Cole bueno Cole es el hombre espectacular más espectacular del mundo o sea literal es cirujano es muy inteligente es rico es guapo es el hombre perfecto y bueno Cole intenta ayudar al muchachito llamado Al y bueno Al obviamente odia a Cole por ser un yanqui pero al llevarlo a casa Cole conoce a la prima de Al llamada Roberta que es una mujer demasiado arrogante muy egoísta que obviamente queda admirada por Cole pero por el billete que este mantiene y o sea el libro tiene tanta 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 trama que es imposible como decirles de qué trata en sí porque trata de muchas cosas pero es más que nada sobre este amor prohibido entre Cole y Alaina porque Alaina obviamente se enamora de Cole y por aquí abajito les voy a dejar la reseña individual de cada libro ya que todos los libros que los leo hago una reseña más profunda en mi blog entonces por aquí abajito se los voy a dejar y bueno y Cole solamente piensa que él es un muchachito y bueno las cosas se suben de temperatura y Dios mío no 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 esta noche o sea este libro fue espectacular y yo creo que su lectura se va a ser memorable para mí por vida porque fue fue mágico este ha sido de todo el top de cinco romances clásicos mis cinco amores clásicos y bueno esto ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado y si es así recuerda darle like compartir y comentar por aquí abajo si ya te has leído alguno de estos libros o si te interesa leer alguno y obviamente suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando subo video esto ha sido todo por el video de hoy y besos mua